A través de una acción articulada, la Fiscalía General de la Nación y el Departamento de Policía de Cundinamarca, se nombró la captura de alias El Paisa, sindicado de los delitos de hurto y extorsión. Este sujeto ubicaba a sus víctimas a través de redes sociales y después de citarlas en lugares determinados, procedía a hurtarle su motocicleta para luego pedir un rescate por valor de millón y medio a dos millones de pesos para poder devolver el automotor.